Hace 20 años Dile que no hemos perdonado ni olvidado Cambió su vida Yo necesitaba tanto, tanto a mi familia Su salvación será ella Estás empezando una nueva vida Y poco a poco vas a tener que acostumbrarte a ella Su protector será él Soy tu ángel de la guarda muchacho Pero hay un secreto Piensa Martín Piensa en la persona que te dio esa clave Que podría llevarlo a descubrir la verdad Nada de todo esto, nada me gusta ¿Cuál es el misterio que rodea a este hombre? El rostro de la venganza Muy pronto, aquí en Telemundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!